Recuerda suscribirte a nuestro canal Decorando mejor, la cuna de tu bebé Los padres se sienten tan emocionados, y ansiosos, con la llegada de su bebé Que procuran cuidar cada detalle, de la decoración interior Haciendo de ellos, un lugar apropiado, para un príncipe, o princesa Sabemos que el recién nacido, todavía no podrá disfrutar, de todo su cuarto Por eso, la decoración se enfoca, principalmente, en la cuna Ya que es el lugar, donde pasará más tiempo Elegir la cuna correcta, es tan importante, como también dedicar tiempo, a su decoración Es cierto que en la actualidad, las cunas modernas, casi necesitan de complementos decorativos Porque se presentan en diseños tan originales, que se convierten en el foco de atención, de toda la habitación Pero si en tu caso, has optado, por una cuna más tradicional Entonces ahora, el siguiente paso, será decorarla ¿Cómo decorar una cuna? Eso es justamente lo que queremos enseñarte hoy O dicho de una forma mejor Lo que haremos, es compartir contigo, algunas ideas para decorar cunas, que podrás tomar como inspiración Para convertir la habitación de tu bebé, en un precioso ajuar Ya debes estar imaginándote a tu bebé, en una cuna decorada, como la que se ve en la primera foto Las cunas de metal son perfectas para adornarlas, ya que el metal es un material muy elegante Y complementada con todos estos accesorios, luce fantástica La decoración de la cuna, por supuesto, varía mucho en el género del niño, y el gusto de los padres Los niños pequeños todavía no entienden sobre decoración Por eso son los padres quienes toman las decisiones, y decoran este espacio, como más les guste a ellos La cuna de niña que vemos en esta foto, está decorada, con lazos rosas y tules Todo combinando con un color rosa de tono medio, con el color blanco Hermosísimo Otra buena forma de decorar una cuna, es utilizando un tul colgante, que cubra parte de ella Tenemos muchísimas opciones, para decorar una cuna Aquí vemos otra foto, de una preciosa cuna, decorada en un estilo mucho más elegante, y distinguido En este caso, se trata de una cuna de madera redonda, decorada en un tono rojo oscuro, aportando mucha calidez al ambiente Esta cuna está decorada, con cortinas y velos Además de unos bonitos moños de color rosado, que los sostienen de cada lado Cuenta también, con un móvil de estrellas, que mantendrá entretenido al niño, hasta que concilie el sueño Si quieres aprender todo sobre decoración, accede ahora mismo, arkis.com ¡Suscríbete al canal!